¡Bua chicos! Estamos en un nuevo video de minijuegos con TheSymphony No soy TheSymphony, soy una escultura Mira, no me muevo No, no, no me muevo, estoy igual que antes No te mueves Y muchas gracias por todo el apoyo que le dais a los canales Y hoy vamos a probar un nuevo minijuego, ¿vale? En High FMC, que es Sky Giants Que es así como un Sky Wars, pero con un Defender No lo he probado, ¿vale? No, ni yo Aún no he jugado ninguno Pero, ¿sabéis qué? El Sky Wars se me da... Pues no lo saben porque no lo hemos subido nunca, pero se nos da Sí, 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 lo he subido Hay un video en el canal que se llama Las placas de presión que quisieron ser... Ah, es verdad Pero bueno, vamos a entrar ya Pues entramos ¿Estás en el equipo azul? Tiene equipo azul, sí Vale, pues empiezo a coger cosas Porque no sé por qué me da la sensación de que vamos a salir muy mal parados Pues ¿sabes qué voy a coger? Tierra, ¿no? Tierra saco Tierra, ¿tierra para qué? ¿Tierra para qué? Ahora lo vas a ver Porque ya me veo venir a la gente como es Ya me veo venir a la gente como es Y seguro que se van a poner con el arco Y a tomar por saco a darle al gigante Así que me voy a poner a construir muros como si no hubiera un mañana Vamos, venga, venga, venga Más tierra, más tierra Ya cogeré materiales luego ¿Materiales para qué? ¿Materiales para qué? Para que no den por saco, ¿no? Ya, ya, ya iré más por materiales Ya habrá tiempo Vale, nos acabamos de quedar con uno menos en el equipo ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Qué gustazo! Bueno, un diamante sí que lo voy a picar Que igual me dan algo guay No se quedarán ¡Oh, un casquito! Bueno, un casquito no está mal Vale No sé si esto es lo que estamos haciendo A lo mejor hay una posibilidad de que alguien te venda... Hay un vendedor, ¿verdad? No creo que te vendas trillones de bloques, ¿eh? No sé, ¿y yo por probar? No, aquí no hay nadie Ah, está aquí ¡Hola! ¿Qué tal, Frank? Dime... Sí, Vanity Good Eh, 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 eh Anda, mira, te da bloques Y nosotros aquí haciendo el gilipollas ¿Pero cuántos bloques te da? Pues 32 bloques por cada moneda Por cada X monedas O sea, se me ha roto la pala, ¿qué te parece? ¡Te me ha roto la palita! ¿Te has roto la palita? Sí Voy a poner aquí El mercader te vende... Deja de pasar primero, anda Espera, yo pongo los de abajo primero, ¿eh? Vale, vale, vale Vuelta allí arriba Vale, yo me subo ahí arriba y voy poniendo, ¿no? Sí Aquí te has dejado uno por poner, ¿eh? Eh, vale Empeza por un lado primero ¿He comprado cristal tintado sin querer? ¿Has comprado cristales tintados? ¿En serio? Sí, así de tonta soy Ya me caigo Es que soy la hostia, hombre Es que soy la hostia Madre mía La estoy liando aquí gordísima para subir, ¿eh? Venga, sube ahí Sube ahí, sube ahí Sube ahí Ya está, no seas más tonta, hombre Oye, intenta... Intenta hacer una escalera o algo, ¿vale? Para los que nos caemos Poder continuar Yo voy a construir normal Tú si quieres hacer una escalera Me he vuelto a caer Turpe Oye, pensé que te estaban pegando ya, ¿sabes? No, por favor No me digas esas cosas No, por favor A ver aquí Vale, aquí Vamos a poner la tierra Dos, dos, dos Vale Me he quedado sin tierra ya No, no, no Hay más, hay más Vale, vale, aquí Vamos, vamos Oh, gracias Oh, qué amable Mira, qué bueno Me acaba de traer un equipo de diamantes Oh, me ha dado una espalaca de diamantes Y qué pro Qué pro, dice Mira ¿Sabes qué más has hecho? Mira, estos son los únicos que están haciendo aquí La construcción La construcción que hay que hacer Vamos a darle algo para que puedan matar y tal, ¿sabes? Sí, ¿no? Para que se defiendan Vamos Eh, me gusta, me gusta este chaval Te gusta, ¿eh? Sí, sí, me gusta Te parece guapo No le he visto mucho el skin, pero creo que era un Steve Tenía cara de tolai De este, del loco De... De tolai De nitia, que diga Vale, yo me he quedado sin tierra No sé tú ¿Hiciste la escalera? Bueno, hay algo aquí parecido a una escalera Hay algo así parecido Vale, vale, vale Pues lo voy a bajar por aquí Mira, ¿qué te digo? Oh, pero es que no tengo... Si tienes dinero, compras bloques en el... En el tío Pues tengo un poquito Pero no sé dónde está el tío ¿Dónde está el tío? Allí, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Espérate, a ver si hay una pala aquí Me vendría bien una pala Me vendría genial, de hecho Vamos, 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 vamos No vendría genial Para aquí Que la gente nos comprará bloques Oh, comida sí que hay ¿Ves? Está bien Toma la castañaza Vale, vale, vale A ver ¿Bloques dices? Oh, TNT ¿Qué es Vanity Woods o los bloques o...? No sé Ahí... Sí, 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 sí Vi aquí un montón de bloques ¿Cuál es el más barato? Todos valen 50, ¿no? Bueno, los cristales valen más No sé por qué Vale, a ver Pues... No, los cristales no cojas que... Ya me equivoco yo Vale, he comprado bloques para tres meses, ¿eh? Te lo digo O sea, tengo bloques Pero vamos Vale, a ver ¿Cuántos bloques quieres? Vamos, 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 vamos ¿Cuántos bloques dices que quieres? Muchos Voy a usar los cristales que compro de... De... Para... Para subir ¿Esta puertecita que ha dejado aquí la has dejado por algo? No ¿No ha colado alguien? No, no, no Había una puerta ahí Zombie, no me dejas ver, tío Tienes la mano muy larga ¿Qué multicolor va a hacer esto? Sí, ¿no? Has puesto un cristal ahí, tía Has puesto un maldito cristal Es que he subido con cristales Como lo he comprado sin querer antes Aquí no va a pasar ni el tato Lo que hay que cubrir es la cabeza, ¿sabes? Pero bien cubierta, además Vamos ahí Ah, vale, tú pones esto ahí, ¿no? Sí, sí, pongo yo ahí Tranquila Gracias, tía, gracias Ya la estaba liando yo, digo... Vale, yo creo que a esta altura ya está bien, ¿eh? O sea, ya habrá que cerrar la cúpula Ok Vamos Tengo bloques ¡Tengo bloques! ¡No hay problemas! Tengo bloques, pero vamos Es que no sé por qué me ha dado... Me he quedado sin oro, ¿eh? A base de bloques Me falta un... Sí, ahí te has dejado uno Haz un boquete o algo Lo que has puesto ahí Me he equivocado Lo que has puesto tú Y es como... Así Ahí está, vamos bien Espera, ¿quieres poner el bloque ahí, tío? Que pareces tonto Voy a cubrir esto primero Alala Ya está, no tires tan para arriba O sea... Hola Hola, ¿qué tal va? Aquí no, vamos Este bicho no le pega ni el... Y de ahora, ¿sabes qué te digo? Que ahora voy a romper abajo Y me voy a poner a poner... Capas y capas y capas Para entrar, ¿sabes? O sea, aquí no va a entrar ni Dios Uy, pues mira Me gusta esa idea No va a entrar ni Dios, chaval Pasa que necesitaremos más... Uy, tengo bloques Mira, si tengo... Me he gastado todo el dinero que tenía en bloques Y tengo bloques para aburrir Me quedan 53 De aquí ¿Quieres 64? Quita la mano de ahí Que no puedo poner bloques Era para que te fuera... Era para dártelos a ti ¡No! Ah, vale, pagármelos a mí Y tú te vas por ahí de aventuras No Tranquila, no necesito bloques, eh Toma Ay, empezado Toma, ponga mis bloques ¿Vale? Vale, vale ¿Vale? Y te metes dentro Y me pongo a hacer capas Vale, venga Que te pires Más bloques Vete a matar gente Más bloques, ¿no? Ya tenemos bloques para aburrir, tía Pero que voy a comprar más bloques Si te ayudo a hacer ahí una mega pared Pero que tengo bloques Que tengo como 7, 5 tags más De bloques Pero es para ayudarte Pero que no necesito más bloques Compra cosas productivas Compra comida Que nos hará falta Manzanas doradas O cosas así Vale Mira Que es que tengo bloques Para hacer 4 montañas Como esta que hemos hecho, chica Vale Que me he pasado comprando Pero a tope Vale, vale, vale Lo que voy a comprarme Es el equipo de... De diamantes Narcos Mira, además ahora Como lo he tapado No se ve ni dónde está Nuestro zombie ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, bien Qué grande A ver ¿Tienes casco de hierro? Tengo casco de diamante Vale Lo he comprado sin querer Me he equivocado Vale, vale Faltan las botas Más diamante, más diamante Dame más diamante Vámonos Botas Y me faltan flechas ¿Puedo comprar flechas, señor? No, dice que son demasiado caras Para mí Que son demasiado caras Para ti Vamos a romper esto Vamos a romper, romper, romper Y ahí Se supone que el rojo da vida, ¿no? Te la da O te la puede quitar, creo, ¿eh? Yo antes le he dado un bloque Y me ha quitado un corazón Por la cara Ah, vale Será porque no tengo comida, ¿no? A ver Vamos a probar Vale Solo tengo una cosa El amarillo Nosotros somos los azules, ¿no? Sí A la amarilla le están dando una caña Nada, nada A nosotros no nos van a dar caña Te lo digo yo Sí, ¿no? A nosotros no nos van a dar caña Vale, vamos a ir a coger Vamos a coger de esto Y nos vamos a ir Yo creo que al azul No le quieren pegar Vale, voy a coger todos estos Carne, ¿vale? Oro Esto sí Más oro por aquí La verdad es que necesito flechas ¿Flechas? Crastealas Cúmpralas No tengo dinero para comprarlas Y me faltan materiales para Vale, todavía tengo más para construir, chaval Madre mía Vale, a ver Tengo seis Tengo plumas No, tengo plumas ¿Eh? Vamos ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto alguien? Eh, no sé Es que se nos va a ir Plank Sí, sí Se habrá muerto un equipo o algo Vale, aquí tengo dinero Vale, yo creo que con esto ya Vamos a tener aquí esto bien defendido Pero bien, ¿eh? A tope A ver, señor Deme flechas Vale, vale Yo creo que con esto ya Lo llevamos Re quete bien Vamos Pues ahora lo que necesito son Bloques Para poder moverme de un sitio a otro Esto fuera y esto fuera Vale Vale, vale, vale Yo ahora lo que voy a coger son materiales a tope ¿Eh? Quería coger materiales a tope ¿Sabes que sí? Para hacerme de todo ¿Sabes que sí? Si tienes dinero Puedes comprarte directamente el equipo Ya, pero es que ya me he gastado todo el dinero Lo que tenía ¡Uuuh! ¡Uno rojo! ¡Uno rojo! ¿Dónde, dónde? Ah, no, que ese es el nuestro Claro, ese es el más buscado Me pones guantes de más buscado Vale, el equipo dorado se ha muerto Vale, se ha muerto Yo he visto el rojo y digo ¡Un rival menos! ¡Un rival menos! ¡Oh! Estoy viendo aquí tu cristal de defensa, ¿eh? El cristal ese va a defender mogollón ahí, tía ¡Uf! Eso va a ser el game changer, ¿sabes? O sea, lo pones ahí ya Eso es para engañar, hombre Para engañar, ¿no? Dos leches te daba ahí Ha me ido al centro A ver, ¿qué hay por aquí? Daba dos leches bien dada, ¿sabes? A ver Está aquí No está nada ¡Muere, muere, 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 muere! Vamos Team reward nos han dado ahí Un poquito rápido ahora Sí, porque hemos matado a una araña ¡Oh, mola! O sea, que dan bufos Ahí todos guapos Sí, estoy ayudando aquí en el centro A ver, mercadete ¿Puedo comprar algo? Ahí Oh, qué grande Le puedo comprar, sí, señor El dinero creo que es para todo el equipo O algo así, ¿no? Puede ser Sí, porque me ha subido un montón el dinero Pero si tú gastas no me... A ver, voy, 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 voy Sí, porque me está dando aquí uno Me está zumbando ¡Uf! Casi me caigo al vacío Que me dio mal ahí el salto, tú ¡Me están zumbando! ¡Socorro! ¿Dónde está el que te zumba? ¿Dónde está el que te zumba? ¡Que le parto la cara! Venía detrás mío Eh... Ah, mira, se encanta con lápiz La leche Pues voy a picar lápiz A ver Oh, no veo nada Aquí ¡Voy ciego! ¡No veo nada! Aquí, empuje ¡Au! ¿Quién te pega? Arriba Me pega desde arriba Yo es que no veo nada Es que ahora mismo voy ciego Más ciego, ¿por qué? Porque me he picado en un lápiz Y bueno, y tal Bueno, y tal Vamos, vamos, vamos ¿Quién le está pegando a mi novia, hombre? ¡Oh! ¡Va matado! ¡Señor Magento! ¡Ven aquí, señor! ¿Dónde está el señor Magento? Que no te veo ¡Sí, sí! ¡Corre, corre! Nuestro golem tiene el tiempo ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Venga, corre! ¡Venga aquí, hombre! Deja de correr Vale ¿Vas a morir? Aquí le está pegando al golem verde Toma, toma, toma Toma, toma ¡Chan, chan! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Que te va a hacer buena falta, hijo mío! ¡Corre, te va a hacer buena falta! Vale, vamos a comprar Flechas Más flechas ¡Venga, huye, huye, bitch! ¡Huye! ¡Me cago en la leche! Eso es lo que tienes que hacer ¡Huir, correr! Oye, me vendí bien un arco Y no lo he comprado Soy un poco tonto Un poco tonto, sí A ver, igual con suerte Te encuentro un arco aquí en este cofre No Aquí, fuera esto Pero me he encontrado una cosa Que puede molar un huevo ¿El qué? Un cubito de agua Pues antes Creo que he visto lava Así que la puedes liar Mucho, mucho, mucho Con la lava Vale, vamos a poner aquí Este cubito de agua Y vamos a comprar más flechas Oh, necesito comida Ahora que lo pienso Vale, pues Vamos a comprar Esto Ahí está Vale, a ver Vale, a ver Vamos a ver Me voy a guardar el cubito de agua Esto lo voy a poner aquí mismo Así, así, así Y así Vale Y me voy a guardar esto Para lava Por ahí está el verde El verde está muy mal Me viene un morado Que además viene súper chetado Yo no sé si la súper velocidad Esta va a ser buena para mí ¿O no? Me voy, me voy Me voy Uy, que me caigo Me cago en la leche Casi me caigo Aquí, ven, aquí Ven aquí Que vas a pillar Hombre, que vas a pillar Que me he comido una manzana dorada Esas locas Vale, iba hacia el verde Pero el verde está eliminado Oh, me he muerto Me he muerto Me he muerto Me he muerto Solo quedan los magentas Tendríamos que ir a por ellos Ahí a lo loco, eh Sí, voy a intentar cogerlos por detrás Oh, pero estaría bien tener lápiz, tío Que nos da Nos da encantamiento a las armas Esos son los verdes Uno Uy, que me caigo Ya voy Vaya boquete han hecho aquí, ¿no? A ver A ver, ¿tengo oro Para comprar algo guapo? A ver Oro, oro, oro Guiar food Vanity Magical potions Ahí están los verdes Aquí, arco Y Vamos por detrás Ahí, ahí, ahí Mogollón de flechas a tope No nos vean Vámonos Vamos por aquí ¡Uah! Hostia, llega y no sé cómo Vámonos con el arco Mira, este es lo que me tiene negro, tío O sea, ponedlo entero Me cago en la leche Que nos vamos a matar aquí Cruzando de un lado al otro ¿Eh? ¿Dónde estás? Intentando colarme A la base de los magentas por detrás Los magentas ¿Dónde están los magentas? ¡Oh! Gracias, un lápiz Vale, vale, parece que se que no me... Tengo dos magentas aquí dándome por saco, tío Yo me piro, me piro ¿Qué estás? ¿En el centro? Sí, sí, sí En el centro Me piro, me largo, adiós Hasta luego Ahí está Vamos allá A ver Vamos a construir Aunque sea un poquito Así Hola Me cola en tu cocina Me está pegando un magento de estos Me vienen todos los magentos ¿Sabes qué voy a hacer, no? ¿El qué? Voy a colarme donde los magentas por detrás Tarde Ya estamos dos aquí ¿Sí o qué? ¿Pero dentro de donde los magentas? Sí ¿Matándolo? Sí, pero yo estoy... ¿Pero cómo habéis llegado? Por detrás Por la parte de los verdes ¡Ah! ¡Está despabilados! Hola, tarta Oye, alguien creo que le está pegando al nuestro, ¿eh? Sí, sí, sí Alguien está pegando al nuestro Da igual Yo aguantaré Yo aguantaré No, no, no Esto se muere ¿Tú qué te has pensado, pringao? ¿Tú qué te has pensado, pringao? ¿Que yo me llevo aquí un cuarto hora construyendo esto Para que tú vengas aquí todo lo cargues de una leche? ¡Ah, me he matado! ¡Una mierda para tu cara! Oye, que me va a matar, ¿eh? Me mató Pero bueno, ¿de qué está hecho ese tío? No se muere Oye, pues nuestro está al 28 Así que damos prisa Estoy muerta Estoy apareciendo 8 segundos Hay un boquete hecho por mí A la derecha de la entrada principal No, no, vamos a perder 12, 6, 1 Perdemos, perdemos Pero bueno, ¿cómo nos han matado tan rápido? ¿Cómo nadie dice que nos han matado el de eso tan rápido? Está bien, está bien No pasa nada What the fuck? Bueno, chicos Si os ha gustado darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Muchas gracias por esos dibujitos Que nos estáis haciendo Sabéis que tenéis el hashtag NightDibujos Para ponerme los dibujos Y así los encontraré Y podré ponerlos en los vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!